Hola, en esta sesión les voy a enseñar cómo agregar personal a la cuenta. Primero tienen que conseguir documentos para cada empleado que quieren agregar a la cuenta. Necesitan su ID del estado de la Florida o su licencia de conducir. También necesitan una copia del W-9 actual. Cuando tenga estos dos documentos, haga una copia digital y guárdelas en su computadora. Puede poner el nombre del empleado para que sea más fácil encontrarlo más tarde. Cuando tenga los documentos listos, hay dos métodos en cómo añadir una persona a la cuenta. El primer método es que ellos se agreguen. El segundo método es que usted los agregue. Si el empleado se va a agregar sí mismo, por favor dele esta dirección virtual o que le hagan un scan a este código para llegar a la misma página. Llegarán a esta página y aquí empezarán a llenar esta planilla. Primero, van a necesitar el número de proveedor. Usted le proporciona ese número. Después van a llenar el resto del formulario, llenando cada pregunta. También le pedimos un número de seguro social. Y su dirección de casa. Cuando empiece a teclar el número, direcciones que son verificadas con la oficina postal empezarán a popularse. De ahí puede escoger. O siga teclando hasta que su dirección aparezca. Cuando le pida su dirección, su correo electrónico, por favor ponga su correo personal al igual que su teléfono. En su título, escoja si es educador o director. Educadores incluyen asistentes en la clase y AIDS. Y el día que empezó a trabajar en este proveedor. Escoja las edades de los niños que usted enseña. ¿Y cuánto tiempo ha trabajado en educación temprana? Esta pregunta, si quiere registrarse para el Class Bonus, es para tomar cursos extras para recibir otra bonificación. Escoja sí. Y también escoja qué edad le quiere enseñar. Escoja el idioma que quiere tomar las clases en. Y aquí firma. Puede firmar electrónicamente con el mouse. En estas dos preguntas, le va a preguntar que adjunte su ID y el W9 que guardamos anteriormente. Aquí escoja la imagen de su ID. Y en esta segunda pregunta, escoja su W9. Ya cuando termine, haga clic donde dice Save o Guardar. Y como puso el número del proveedor, esta planilla del empleado se conectará a la cuenta del proveedor. El segundo método, es que usted, como el que está manejando la cuenta, agregue el empleado. Usando el link que aparece en el ARPA Workforce página web, en nuestro sitio web, haga clic en esta caja y lo llevará a esta página. Aquí, como el gerente de la cuenta, haga clic en ARPA. Y lo llevará a su perfil. Y va a ver que su cuenta está aprobada y ya puede agregar empleados. Aquí le hace clic donde dice Educator Director Request. Y empieza a añadir. Si su empleado ya se añadió, puede hacer clic en esta ventana y aparecerán todos los que están en su cuenta. Si no aparecen ahí, haga clic donde dice Add Staff. Entonces, usted tiene la planilla que puede llenar, igual como el empleado. Cuando termine, haga clic donde dice Save Entry y ya tendrá sus empleados en su cuenta. Puede agregar todos los empleados que quiera recibir esta y otras bonificaciones que vienen en el futuro. Y así es como se agregan empleados que quiera añadir a su cuenta para ARPA Workforce. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias.